tienen que someterlo a una revisión de cavidades, así de manera literal, porque ellos tienen que estar convencidos si no trae un arma, si no tiene drogas, algún elemento pues, en las cavidades de su cuerpo. Y para un hombre quien viene de tanto poder, de estar junto al régimen que cree es el más poderoso del mundo y además antiimperialista, esto fue de forma literal arrodillarse frente al imperio. Y dicen que él sintió allí una gran humillación y que se quebró, que comenzó a llorar y le tuvieron que pedir que se calmara para poder entonces obtener esta fotografía. Esa es la explicación detrás de esa imagen. Pero hay otros detalles, él tuvo que haber sido sometido a la inspección de un médico.